Por segundo mes consecutivo y después de siete meses de descenso, el desempleo crece en la provincia de Palencia. El paro creció de nuevo, en este caso un 3,19%. Eso se traduce en 317 palentinos más inscritos en las listas del EZIL, un incremento por encima de las medias regional y nacional. En la actualidad y según el Servicio Público de Empleo en Palencia, el número de desempleados asciende a 10.242. Se supera, por lo tanto, de nuevo la barrera de los 10.000. El dato interanual sí es positivo, aunque inferior a la media de Castilla y León. Es la segunda provincia de la región en la que menos descendió el número de parados en los últimos 365 días y una de las provincias de España con el porcentaje menos bueno. Octubre finalizó con 997 parados menos que hace exactamente un año, lo que se traduce en una merma del 8,87%, una realidad que refleja la importante pérdida de activos. Los que hay emigran fuera de Palencia en busca de empleo. Los datos nos dejan otras realidades que se repiten. Sigue habiendo más mujeres desempleadas que hombres y más del 50% del total de palentinos sin empleo tienen más de 45 años. Por sectores, el más perjudicado sigue siendo el Servicios, con 6.712, seguido muy de lejos por la industria. Con respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, Valencia se convierte en una de las provincias de Castilla y León con peores estadísticas. Descendieron en 256, lo que supone una merma del 0,40%. La cifra global asciende a 64.584.